ya estamos listos para la siguiente entrevista con los 50 otra eliminada de la cual yo esperaba ver más en esta competencia pero ni modo así es la vida mira ni Mariana del Barrio pudo salvar a Juliana Peniche de esta en la que se metió tú Juliana por favor aplausos aplausos ay que linda Gina muchas gracias por el espacio por la entrevista contigo ay si caray me eliminaron me fui bien triste la verdad es que eché mis lagrimitas y todo porque sentí bien gacho que ay no votaran tanto por mi bye me dieron cuello pero es que que diferente este concurso o este reality show de todos los demás en donde tienes que estar bien con tus competidores o sea tienes que competir contra ellos pero al mismo tiempo ser buena onda para que te den votos bueno pero a ver era imposible que en tan poquitos días eh se formaran alianzas con personas que no conocía ¿estás de acuerdo? para mí la mayoría eran caras nuevas en persona por supuesto eh eh conocía muy poquitos y y realmente porque los había visto en la vida así dos segundos ¿no? que habíamos coincidido en viajes o qué sé yo y nada más había estado con potro en un proyecto en un reality el primero que hice que fue inseparable segunda temporada pero de ahí en fuera yo no 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 me llevaba con nadie eh entonces si es como más complicado o sea no quiero decir ni quiero justificar mi salida de que ay claro porque yo no tenía amigos pobrecita salí no pero es una realidad que no estaba cobijada por gente como a ellos que ya se conocen hace muchísimos años que han trabajado en muchos proyectos ¿no? tan solo los de reality han estado juntos juntos no hay muchas temporadas muchas cosas o sea son hermanos más que amigos son hermanos y claro que se van a cuidar ahí las espaldas y se van a cuidar hasta que ya les toque quedarse entre ellos mismos porque pues recordemos que acá nada más va a haber un ganador ¿no? exacto todo el mundo está ayudando para que suba el 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 dinerito ¿verdad? para que se llegue a los trescientos cincuenta mil dólares pero a la hora de la hora va a haber un solo ganador desde el principio se hizo como la división entre colombianos los de los influencers y los actores ¿tú con quién te identificaste más? bueno estuviste poquito tiempo para poder sabes hacer como más migas pero ¿con quién te llevas un buen sabor de boca por ejemplo? de la mayoría mira yo me acerqué con cada uno de ellos para presentarme para decirles yo soy Julia Peniche mucho gusto tú como te llamas bla 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 que te dedicas para los que no conocía pues si no eh eh la verdad es que quiero conocer a mucha gente fuera del reality quiero conocer eh muchos me cayeron muy bien eh ¿y qué más me preguntaste? no sí ¿quién fue con el que más hiciste migas? que tú dijiste ah caramba sí me cayó me cayó bien y yo no esperaba que esta persona fuera así de buena onda porque a veces como tú los conocías por los reality shows por ejemplo el rey grupero he tenido a varias personas que han convivido con él o sea los he entrevistado y me dicen es que qué buen tipo es el él es puro él es un hablador bla 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 pero tiene corazón de pollo sí bueno por ejemplo él lo conocía de hola y adiós y a mí me cae muy bien este pero por ejemplo Isabel Castro que es de reality me cayó increíble se me hizo una tipaza Jessica Stone que me tocó competir con ella en el lodo y que luchamos y nos vimos en la torre ella me cayó súper bien o sea es una súper linda me cayó muy bien perdón no perdón perdón si todavía estabas a punto de tener uno favorito pero qué aprendiste aunque sea en los pocos en los pocos días que estuviste qué aprendiste para tu próximo reality show si es que te atreves a entrar otra vez bueno qué aprendí oye qué difícil pregunta qué aprendí a a no derrotarme a que la vida siempre se gana y se pierde entonces amo ganar me fascina competir me gusta jugar me gustan los retos pero también saber perder o sea saber perder y que no pasa nada ¿sabes? o sea no pasa nada es un juego finalmente es un juego donde tenía muchas expectativas expectativas mucho más grandes ¿no? pero el solo hecho de haber pertenecido a los 50 que es un gran proyecto es es innovador es una locura está increíble nunca antes visto en América o sea la verdad es que haber formado parte de los 50 me quedo muy satisfecha muy satisfecha y muy honrada entonces pues también aprendí a que si vuelvo a estar en un reality pues posiblemente este pues estaría increíble que me metieran amigos ¿verdad? o al novio o al novio o al hermano no espérate el hermano no pero si pues gente que me super quiera y me super cuide como para llegar a la final ¿sabes? o sea es factor suerte o sea ¿estás de acuerdo? y no y tampoco me arrepiento de ay entré a un lugar donde no conocía a nadie donde no me apoyaron no para nada porque a ver es un juego y aunque me conociera en algún momento si no iba a ser la ganadora no iba a ser la ganadora e iba a salir ¿no? claro tarde o temprano pero siempre pues es mejor quedarse más tiempo tú como actriz pudiste haber hecho un personaje ¿tú crees que Talí al ponerse ¿sabes? como que muy salsita y todo esto desde el principio que yo honestamente no la conocía y cuando la identifico y digo claro si ella es la actriz del Señor de los Cielos y tal de hecho acabo de exacto muy buena actriz pero acabo de tener una conversación con ella y me dice estoy tan arrepentida porque no debí de haberme contenido más o sea yo soy de soy buena onda pero cuando ya se se ponen sabes groseros conmigo yo soy muy explosiva ¿tú crees que ella lo hizo como como estrategia o realmente ella es así? pues es que mira no lo sé porque tampoco tenía el gusto de conocerla hasta ahí nada más la había visto en la televisión entonces bueno queda claro que es mecha corta ¿no? porque creo que pues iba ya y jamás había estado en un reality hasta donde tengo entendido entonces también yo creo que uno se prueba en la vida tú no sabes cómo vas a reaccionar ante el encierro ante la convivencia con tantas personas que son tan diferente a uno que piensan distinto a uno que no todos venimos de vaya de de cómo te educaron ¿no? o sea familias y tu educación y cómo o sea y cómo reacciones ante pues ante las adversidades ante la tristeza ante el enojo ¿no? y también cada uno tenemos una resistencia entonces yo 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 no sé o sea ella reaccionó así porque le insultaron que se yo yo creo que yo lo que sí yo estoy súper en contra son en las faltas de respeto o sea yo no puedo con eso yo creo que todo tiene un límite y el irte yo creo que también para pelearte pues se necesitan dos personas ¿no? yo siento mucho que haya tenido ese evento tan desafortunado tal y con Shirley que a ninguna de las dos las conocía ¿por qué? porque no está padre uno va a jugar y vas pues con la expectativa de pasarla bien o sea pero para mí o sea el entrar a un tipo de reality así es ir a disfrutar lo más que se pueda y a disfrutar todo como te digo los triunfos los logros y también pues los fracasos o sea así es y no a pelear ¿no? y no como también tener un mal ambiente bueno es que a mí no me gusta o sea a mí no me gusta estar peleando no me gusta o sea me gusta que uno esté envuelto en buena vibra en buena energía porque todo va fluyendo de mejor forma ¿sabes? entonces fue muy penoso que pasara esto porque pues nadie hubiéramos querido que se fuera nadie y menos y que se quedaran con un mal sabor de boca pero bueno pues pues ¿qué te puedo decir? pues nada más y tratar de de como calmar los ánimos pero claro o sea como tú dices en ese momento es donde sale lo que traes o sea si tú eres una persona calmada pues sabes que volteas para el otro lado y te calmas pero si ella se ve que tiene un carácter fuerte ¿qué hubieras en tu caso ¿qué hubieras hecho? ¿te quedas callada y te volteas? si te llega a pasar lo que sucedió con Shirley y Thalí es que no sé porque pues no me pasó ¿no? o sea no tuviste ningún encontronazo con nadie que también es parte de del drama ¿no? y de lo que nos acordamos de las personas por ejemplo Manelik acaba de mencionar en sus redes creo que puso algo así como que como que Thalí había puesto mucho sazón a la competencia porque a veces pues se pone aburrido y si no es por esas escenas de oh my god se están peleando pues como que la cosa se pone muy muy aburrido muy vanila ajá y pues a ver tiene que haber de todo ¿no? finalmente yo creo que eso es lo más interesante de juntar a tantas personalidades tan diferentes bajo un mismo techo bajo una misma oye y unos cuerpazos oye los hombres bien que tú dirías dices ay papacito hay muchos pero a ver no bueno Fernando Lozada Dios de mi vida o sea todos cuando pasó a ser su reto de vaso no vas solito y que tenía que carregar acá las pesas que o sea Dios todos eh todos hombres y mujeres tengamos la boca abierta así de está muy chulo muy fortalecido y muy guapo y muy todo y aparte es bien buena gente o sea aparte es lindo es lindo pero no lo conocía él está muy guapo Sebastián Caicedo también está muy guapo este Lambda ¿qué me dicen de Lambda? Alan Slim Fernando Noriega ay puro puro papucho puro papucho puro por Dios ustedes que no los conocen de verdad o sea en persona pues en persona en el reality ¿no? pero les juro no saben son todos todos caballerosos lindos respetuosos y eso habla muy bien de las personas ¿no? y esa competencia también porque yo veo que es la primera vez que sabes pueden dormir en camas en la misma cama pueden estar conviviendo constantemente hombres y mujeres salir entrar del baño todo eso y que sean ellos respetuosos a veces es muy difícil incluso a veces las mujeres somos las que somos más desordenadas y menos respetuosas ¿cómo te ¿cómo ves eso? ¿estoy en lo correcto? no, bueno es que hay de todo a ver hay de todo no, sí bueno, a ver hay unas mujeres que son muy desordenadas este pero a ver una cosa es ser desordenado y otro ser cochino ¿no? o sea, por ejemplo yo tuve la fortuna de compartir la habitación en la hacienda con 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 gente tranquila y gente muy limpia la verdad este tenemos recogido nuestro nuestro cuarto este porque sí creo que no está padre es tener tanto desorden pero bueno cada quien a ver volvemos te tienes que adaptar a ver también te tienes que adaptar no es como ay yo soy muy limpia tú tienes que ser limpio no pues hay que saber respetar pero también si estás en un espacio que lo estás compartiendo yo creo que lo mejor es que uno este pues no no estés no estés las cosas que recojas tus cosas y que tengas un espacio limpio este lo del baño compartir el baño y todo mira a nosotros nos tocó con puro caballero nos tocó a Jessica Koch Ceci Ponce compartir con Julio Ron a Neudi y Juan Vidal y caballeros respetuosos este y es que no es fácil no es fácil compartir porque es un espacio muy íntimo donde duermes donde haces el baño donde te bañas donde te arreglas este pero mira es parte de la magia de los realities cuando estás encerrado y cuando estás viviendo con otras personas que no sabes ni quiénes son ¿estás de acuerdo? Juliana volverías ¿y qué harías diferente? harías otro reality show digamos casa de los famosos que es mucho más encerrado que es el espacio es totalmente diferente y como que la mecánica es muy diferente porque ahí sí es un personaje y y es de acuerdo a lo con la convivencia y también el público puede puede votar en este el público no vota por sus favoritos aunque se puede ganar 50 mil dólares también el público un fan va a ganarse 50 mil dólares pero ¿qué harías diferente y si entrarías a un nuevo reality show? a ver realities los amo ¿por qué? yo creo que estoy loca o sea ¿a quién le gusta estar encerrado? a nadie pues por billete viven de tu libertad ¿eh? por billete pues ya qué es un trabajo finalmente es un trabajo es una competencia y hay mucho dinero por medio y por supuesto pues ¿quién no se quiere llevar el premio mayor? pues todos lo queremos ¿no? la casa de los famosos mira decías que estás más encerrado no a ver los 50 estás igual encerrado que la casa de los famosos que Big Brother que inseparables y que el real que tú me digas que estás sin celular lejos de tu casa de tu familia que no tienes contacto con el exterior estás encerrado y que tienes cámaras por todas partes estás grabado todo el tiempo todo y todo lo que digas puede ser usado en tu contra todo lo que digas todo y se te sale lo que eres no puedes no puedes ser un personaje o sea perdón yo hablo por mí en mi corta experiencia en realities no puedes hacer un personaje ah es que yo entré como un personaje y me porté mal porque yo era la villana o yo me porté bien porque yo soy sufrida y soy víctima en la vida no yo creo que o sea sale tu esencia lo que eres eso ¿no? si eres explosivo si eres reservado si eres sociable si eres depresivo o sea se te sale lo que eres punto más encerrado tienes razón yo creo que la dinámica es distinta ¿por qué? porque son menos personas entonces al ser menos personas hay más convivencia y puede haber más problemática y no lo sé ¿sabe? no lo sé porque tampoco he estado en un reality así entonces me gustaría experimentar sí, sí me gustaría creo que sería como un gran reto en mi vida o sea es que estamos hablando de palabras mayores como dices también es más tiempo o sea sí entiendo lo que dices de más encerrado menos encerrado sí, claro o sea una casa de los famosos es estar encerrado ahí más días no, no sé o sea me da cosas pero fíjate fíjate en la casa de los famosos ustedes están viviendo algo o sea yo porque soy súper fanática de esos shows o sea dentro ustedes están viviendo algo y fuera el público está viendo las diferentes aristas las diferentes cámaras las diferentes actitudes el complot detrás o sea tú estás creyendo o sea tú como como parte del reality estás creyéndote una película y afuera tenemos una versión totalmente diferente eso quiere decir que si entrarías a otro reality show con las herramientas que aprendiste en los 50 sí claro qué bueno súper amo jugar me encanta subir bajar no me importa despeinarme despintarme pero es algo que me caracteriza a mí desde siempre o sea desde toda la vida de que tuve la oportunidad de conducir un programa muchos años que se llamó Sevale donde me paraba de cabeza con tacones y donde me colgaba de animales y hacía cosas extremas y sabe entonces me gusta me gustan los retos me gusta vivir como nuevas experiencias en mi vida y claro que sí ahora que aprendí también ojo o sea aprendí que sí tienes que tener como aliados como que como pues mira o sea aliados y no o sea si te los da la vida así porque ya te metieron con gente que te conoce y te quiere y te estima y te va a cuidar hasta la final está increíble pero si no también creo que uno puede solo o sea no está imposible ¿estás de acuerdo? no está imposible estoy de acuerdo estoy de acuerdo me encantó conversar contigo Juliana que tengas muchísimos proyectos más y que sigan los éxitos muchas gracias Gina y recordarle a todo el público que nos ve que no dejen de ver los 50 está súper interesante es un reality ambicioso pero innovador pero que tiene muchas muchas sorpresas y que la gente se puede ganar 50 mil dólares si ganas es hermoso y pete a la página la página oficial losincuentatelemundo.com y ahí siguen todo lo que tienen que hacer para que se ganen 50 mil dólares pues ya lo saben besos Juliana Peniche te queremos mucho y esperemos que en el próximo te quedes por mucho más tiempo ay no más tiempo que gane ay échame que gane que gane que gane ay que bueno bye